Las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816, bajo la presidencia del sanjuanino Francisco Narciso Laprida. El 3 de mayo se eligió director supremo a Juan Martín de Pueyrredón. San Martín, que ejercía el cargo de gobernador intendente de Cuyo y preparaba un ejército para cruzar los Andes, veía con preocupación la demora del Congreso para declarar la anhelada independencia. Le escribía a Godoy Cruz, diputado por Mendoza, ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional, y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Pero, ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. En realidad ese proyecto del morenismo, a mi juicio, se va a seguir desarrollando a través de la política de San Martín en Cuyo, tratando de expandir la revolución hacia el resto de América Latina, y especialmente va a tomar otro carácter, ya así de movimiento de masas, con la explosión popular comandada por Artigas, que va a desarrollarse desde la banda oriental hacia todo el litoral, hasta constituirlo a él en el protector de los pueblos libres. Es decir, como si la revolución de mayo se extendiera en dos brazos, hacia el oeste por San Martín, para seguir después a Chile y Perú, y hacia el este por Artigas. Finalmente, el Congreso de Tucumán, para invalidar las vagas esperanzas de los indecisos, declaró el 9 de julio de 1816, que era voluntad unánime e indubitable de estas provincias, romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de nación libre e independiente, del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Algunos días después, los propios diputados juraron defender la independencia y deliberadamente agregaron en el acta que se opondrían a toda otra dominación extranjera, con lo que se detenían las gestiones en favor de un protectorado inglés. Si hubo unanimidad para la declaración de la independencia, no la hubo en cambio con respecto a la forma de gobierno que adoptarían las provincias unidas. La reacción conservadora que había crecido en Europa tras la caída de Napoleón en 1815, estimulaba a los que pensaban en una solución monárquica. Son muchos años, muchas décadas, en que el país pasó de un enorme, enorme conflicto. Que esto lo diferencia mucho con lo que pasó en Estados Unidos. La independencia fue una cosa muchísimo menos traumática. Las instituciones ya existían, tomaron cada uno sus propios robles y no hubo diferencias significativas en lo que era el gobierno colonial y lo que fue después el gobierno republicano. Tampoco pasó en Brasil, donde también la transición fue mucho más suave y mucho menos traumática. El Congreso postergó el problema de la forma de gobierno, mientras se acentuaba la tensión interna entre el gobierno de Buenos Aires y las provincias del litoral, alineadas tras la política federalista de Artigas. La situación se había agravado con la invasión de la banda oriental por los portugueses, promovida desde Buenos Aires, frente a la cual Artigas combatía solo, con los pobres recursos de los paisanos que lo seguían. Los odios se extremaban y la unidad del país peligraba cada vez más. En enero de 1817, los portugueses ocuparon Montevideo bajo el beneplácito de las autoridades porteñas y obligaron a los orientales a replegarse hacia el límite con las provincias litorales. Tras su breve paso por la comandancia del Ejército del Norte, San Martín se percató de la imposibilidad de llegar a Lima por el camino del Alto Perú. Dejó al general Martín Miguel de Güemes y sus gauchos la defensa de la frontera norte. Güemes aplicará tácticas guerrilleras que dificultarán seriamente la estrategia de los españoles. San Martín comprendió que el camino liberador debía hacerse en etapas y la primera era, indudablemente, Chile. Desde Mendoza formó el Ejército de los Andes y definió su estrategia. Tras despistar al enemigo enviando falsas informaciones, emprendió el heroico cruce cordillerano por el paso de Uspallata, en tanto que el general Juan Gregorio de las Heras lo hizo por el de los Patos. En varios tramos del cruce de los Andes, San Martín debió ser trasladado en camilla a causa de los padecimientos provocados por el asma y la úlcera estomacal. A pesar de las dificultades, la sincronización de los ejércitos fue perfecta y el 17 de febrero de 1817 vencieron a los españoles en Chacabuco. Santiago fue ganada para la causa americana y el año siguiente Chile proclamó su independencia, que se consolidó con el rotundo triunfo de San Martín en Maipú en abril de 1818. Frente a las fuerzas del litoral, el directorio se veía cada vez más débil. Entre Ríos gobernada por Francisco Ramírez y Santa Fe obediente a la voluntad de Estanislao López, formaban un vigoroso bloque antidirectorial con la banda oriental, encabezada por Artigas. Poco a poco comenzó a formarse una nueva fuerza política contra Buenos Aires, con aquellos sectores de la masa criolla que, coincidiendo en lo fundamental, el objetivo emancipador, disentían en las formas de organizar el país. Para Buenos Aires, el hecho de haber conducido la revolución, la llevó a concebir a esta como un movimiento nacional, que debía integrarse con la totalidad de los pueblos, pero conservando ella su tradicional situación de cabeza del Estado, para impedir su disgregación. En consecuencia, la idea de la continuidad de la Nación estaba unida a la idea del poder político centralizado. La oposición a esta actitud plasmó en una tendencia política y poco a poco en una serie de principios que constituyeron el federalismo o doctrina de los Estados libres en un Estado nacional no centralizado políticamente.